Bueno, estamos aquí que ya hemos vuelto de hacer el test y la verdad es que hoy ha sido un poco desastre, pero desastre total, es decir, las sensaciones de la carrera han sido bastante positivas porque iba bien de piernas, de pulso, de ganas y de todo, pero tenía pues hoy mogollón de malestar de estómago y me ha tocado pues parar al baño pues a mitad de carrera, yo ya sé que muchos vais a pensar o el 90% de la gente va a decir que la culpa de ir al baño la tiene el reto, que como estoy haciendo el reto pues es malo o es culpa de la digestión o lo que sea, pero yo no creo que sea culpa del reto porque hemos hecho entrenamientos de series y todo comiendo muchísimo más y con menos tiempo de descanso, es decir, hoy hemos comido a las 11, 12, la carrera a las 5 y media, por lo que había 5 horas y media, 6 horas para hacer la digestión, es decir, que al final, pero es que llevo todo el día de diarrea yendo al baño, por lo que no creo que simplemente sea el tema de la digestión, aunque está claro que al ser un personaje entre comillas más público y estar expuesto pues a este tipo de retos y cosas, cuando algo sale mal, la cosa se complica, pues el 90% de la gente diga que es culpa del reto, es decir, Juanma ha tenido este problema en la carrera porque está haciendo el tema del reto, pero yo no creo que sea simplemente el tema del reto, como acaba de decir David, ella por ejemplo ya está enferma, me puede haber pegado el virus o simplemente puede ser que algo me haya sentado mal, pero claro, este tipo de gente pues esta opción no la contempla, así como curiosidad, antes de la carrera, al salir de casa me he pesado, pesaba más o menos 68 y medio, después de haber hecho la carga de hidratos y todo, y ahora al llegar a casa pues pesaba 65 y medio, es decir, he perdido prácticamente 3 kilos, y eso que desde que he salido de casa hasta que hemos ido a la carrera, me he rehidratado en el coche, que me llevaba agua y todo para todo normal, pero ya cuando hemos empezado a hacer el tema del calentamiento, me ha tocado parar una vez al baño y antes de la salida, otra vez, y eso que me había tomado 3 Fortasec para el tema de la diarrea, para ver si se cortaba, pero no ha habido manera, aún así, toda la carrera ha ido genial, hasta el kilómetro 16, creo que iba a una media de 3.50, 3.49, que era más o menos para el objetivo de 1.19, entre comillas, cómodo, porque iba justamente a ese ritmo, a pesar del malestar del estómago, pero había un momento ya que en el kilómetro 16 o me paraba o reventaba, entonces nada, al final 1.23, que me sale una carrera a 3.54, que está bastante bien de media, y 160 pulsaciones, que está pues fenomenal, es decir, es un ritmo que yo creo que podría aguantar en una maratón sin relativos problemas, a no ser que tenga problemas de estómago. Al final, la comida de hoy, lo habéis visto, simplemente eran las tostadas, con leche y poco más, que sí, que la leche puede que siente mal, pero también les cabía 6 horas de digestión, lo único que voy a cambiar de cara a Ibiza, es que la comida precarrera, pues seguramente en vez de meter leche, pues meteré lo que meto siempre, es decir, pasta, arroz, si meto tostadas, serán con jamón y pavo, y eliminaré el tema de lácteos, porque a lo mejor puede ser que también ha sido uno de los causantes, como normalmente no tomo leche, que me haya sentado mal de cara a la media maratón. Pero vamos, las sensaciones hoy de cara al reto han sido pues geniales, es decir, me encontraba ligero, me he puesto las zapatillas más voladoras, no he tenido problemas de gemelos, problemas de cuádrices, ningún tipo de dolor, y las sensaciones rodando a 340, 345, era de ir cómodo, es decir, iba a 340, 345, pero controlando yo el ritmo, es decir, en ningún momento iba ahogado, adelantando a gente, que en un principio todo pues fenomenal. Es verdad que había viento, había un momento que ha llovido, pero en un principio no... Tenía margen de sobra para poder, a pesar de los inconvenientes, adelantar a gente y todo, pues de llevar el ritmo que quería, hasta que ya había un momento que por el tema del estómago me ha tocado parar. Al final es eso, me pongo un poquito pues a que ahora todos, pues más de uno, pues diga que es por culpa del reto, yo no creo que sea simplemente por culpa del reto, al final las cosas salen bien, no siempre tienen por qué salir perfectas, pero es lo que hay, yo estoy en parte defraudado por no haber conseguido lo del 1.19, pero estoy contento porque las sensaciones son bastante positivas y me he encontrado bastante bien en carrera quitando el tema del estómago. Ahora nos quedan dos semanas de cara a Ibiza, vamos a seguir con el reto exactamente igual, recordaros que el jueves y el viernes hicimos la carga de hidratos y en vez de hacer una comida al día, hacíamos dos, que eso me ha venido bastante bien y bastante fenomenal para no cargar tanto el estómago, repartir las comidas en dos. El tema de la comida de hoy, ya lo habéis visto, eso sí que lo voy a cambiar porque puede ser que también a lo mejor el tema de la leche no me ha ido bien, pero también es verdad que llevo todo el día con problemas del estómago. No sabemos si al final que puede ser, pero por si acaso lo voy a descartar el tema del desayuno y cogeré ya de lo que siempre, pues patatas, pasta o arroz y lo mismo, pues si la carrera está a las 4, pues me lo haré sobre las 10, 11, unas 4 o 5 horas antes para llegar a la carrera con la digestión hecha. Y por lo demás todo fenomenal, tengo el tema de la boca que no me está molando mucho, pues el tema de estar así, la verdad es que es una cosa que no me mola mucho porque al final, yo qué sé, pues no mola no tener dientes, la verdad. Pero en fin, son cosas que al final pasan, yo siempre he sido una persona, entre comillas, normal. Un día, pues, los que habéis preguntado, un borracho se rayó, ya veis tú, estaba en el campeonato de España de dardos, una persona se rayó conmigo y sin comerlo ni beberlo me pegó un botellazo en la boca. No fue pelea, no fue discusión, porque yo ni estaba mirando, pero simplemente me llovió, es decir, yo estaba hablando con David así, el chaval hizo así, pam, y yo, sin comerlo ni beberlo, pues me dio en la boca. Es decir, no fue pelea, no fue nada, porque si llegas a ser pelea o cualquier cosa, pues te defiendes, te apartas, pero claro, si ni siquiera estás mirando y te pegan un botellazo en la boca, pues qué vas a hacer. Pues nada, al hospital y poco más. Cosas, así en un plis-plas, te cambió la vida, pues. Y es lo que hay, al final tienes que aceptar, seguir adelante y, pues, vivir con ello. Al final es lo que me ha tocado, ha traído, pues mira, cosas que hay. Y nada, dejamos el vídeo de aquí, que no me quiero enrollar, y eso que no quería hablar mucho por el tema de la boca, y al final, pero vamos, es que es lo que hay. A ver si ya la semana que viene volvemos a la normalidad, nos vuelven a poner la prótesis definida, o sea, ya de larga duración y poco más. Vamos a descansar, porque la verdad me encuentro un poco más flojo de lo normal. No me apetece ni cenar, me atreveré una infusión o algo, y mañana intentaré levantarme por lo menos dos, tres horas antes de la carrera para cargar un poco el tema de hidratos, y mañana el ayuno lo haré en dos partes, haré uno pre-carrera y otro post-carrera, para no cargar mucho antes de la carrera, pero de momento, eso es todo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. See you all.